Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ítalo-australiano Oscar Piastri, porque Oscar Piastri no quiere esperar más para correr la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el actual campeón de la categoría Fórmula 2 se quedó sin asiento en la Fórmula 1 de cara a este año 2022 y afirma no querer quedarse otro año parado y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Oscar Piastri, uno de los pilotos jóvenes con más talento que pasó por las categorías inferiores ganando tanto las categorías Fórmula 3 como Fórmula 2 en su primer año, todavía no posee un equipo para la Fórmula 1 se quedó sin asiento en este año y por ahora no posee un asiento de cara a 2023 Oscar Piastri es de la Academia de Pilotos de la Gala Alpine, los cuales ahora mismo tienen una situación bastante delicada Esteban Ocon posee contrato para continuar con Alpine por varios años más mientras que todo parece indicar que el asturiano Fernando Alonso renovará al menos un año más con la escuadra francesa y bueno, esto dejaría una vez más sin asiento al piloto australiano bueno, no quiero ser piloto reserva de nuevo, de hecho no quería ni siquiera hacerlo este año pero bueno, acepto, se reserva solo durante este año, mi plan es volver a correr lo antes posible y quiero que esto suceda el próximo año, eso es lo que aseguró el mismísimo Piastri bueno, la Fórmula 1 introdujo este año que al menos en dos ocasiones los equipos tenían que salir a unos entrenamientos libres con un piloto rookie, es por aquello que por lo que Piastri rodará este año en dos ocasiones con el monoplaza del equipo Alpine Australia hubiera sido una gran oportunidad porque se veía correr en su casa pero Alpine optó por correr con su dupla habitual y Loren Rossi pidió disculpas por esta situación al ser un momento bastante temprano en esta temporada bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Loren Rossi una cosa es ser piloto habitual y romper el coche y otra es presionar a un debutante con el talento que tiene estos coches son completamente nuevos y todavía son bastante frágiles para todos los pilotos todavía están aprendiendo y nosotros todavía estamos aprendiendo por lo que todas las sesiones de entrenamiento son importantes bueno, además la pista también es nueva y no tenemos muchas piezas de repuesto si de repente vas y destruyes el chasis entonces podría ser como Hassan que te queda sin un chasis de repuesto había demasiados parámetros en contra y por eso tuvimos que decidir dejarlo para más adelante y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao